¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Contanos, ¿un torneo donde se premian los caballos? Claro, es un torneo raro porque no importa el resultado de los partidos, sino lo que importa es lo que los jurados ven en cómo juegan los caballos. Y entonces, en cada partido se van eligiendo algunos caballos de cada equipo. Y en la final, no es una final tampoco por resultados, sino que es una final en la cual todos los caballos que se fueron eligiendo juegan y el mejor jugador de cada equipo juega todos los caballos de su equipo que fueron elegidos. Entonces, en la final juegan jugadores de más alto handicap generalmente que juegan los mejores caballos de su equipo y uno puede ver en una cancha ocho jugadores muy bien montados y es difícil elegir cuál es el mejor. ¿Y el nivel cómo lo estuviste viendo en los caballos? El nivel es buenísimo porque acá vienen criadores muy importantes, los caballos se cuidan en estos partidos, no son partidos muy fuertes entonces se los ve trabajar bien y se los ve jurar bien, se los puede jurar bien. Es algo raro, es nuevo. Fíjate que en general los caballos se eligen en exposiciones y después en partidos se elige el caballo, pero no se va haciendo una selección de caballos para jugar en una misma final. Entonces, es una experiencia nueva, pero es en definitiva una forma más de ir viendo cómo se seleccionan caballos y sangres para orientar a los mismos criadores, a los compradores, para alegría de los vendedores que tienen el campeón. Pero en definitiva son distintos tests que uno hace para ir seleccionando genética. Bueno, así que bueno, esperemos que se siga haciendo este torneo donde se premian los caballos y no al jinete. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.